De los 160 albergues identificados por la comuna capitalina, al menos 81 ya se encuentran funcionando y albergan a las personas evacuadas de las comunidades que han sufrido daño. Hemos evacuado a más de 4 mil habitantes que se encontraban en zonas de vulnerabilidad y riesgo. Se han habilitado 81 albergues donde guardando las medidas de prevención para el COVID-19 y de distanciamiento social, uso de mascarillas. El plan invernal de la comuna contemplaba una inversión de 500 mil dólares, pero ahora necesitarán más presupuesto. Lo teníamos contemplado para todo el invierno, ahorita eso se nos va a ir en poquitos días, en 3, 4 días, entonces iba a ser necesario reorientar recursos. Teniendo alrededor de 4 mil personas ya albergadas y para ese efecto nos hemos destinado ya que vamos a brindar desayuno, almuerzos y cenas alrededor de 12 mil raciones de comida diarias. Además, solo en la capital se contabilizan 7 muertos y el alcalde Ernesto Mason no descarta que la cifra aumente. Nuestros gestores en los diferentes distritos nos informan con mayor inmediatez, creo que ellos llevaban apenas 11 muertos a nivel nacional, me atrevería a decir que son muchos más en este momento porque solo en San Salvador tenemos identificados, si pueda que haya más. También pidió a las autoridades autorizar el funcionamiento de otros proveedores del sector construcción. Es decir, la industria cementera, la industria siderúrgica son necesarias en este momento que operen para abastecer de inventario a las ferreterías. El complejo deportivo Chapupo Rodríguez está funcionando como centro de acopio y piden ayuda a los salvadoreños, pues tienen un déficit de 500 colchonetas y 700 frazadas.